Hola, yo soy Kylie y ya es lunes de Kylie... bueno, no es lunes, de hecho no es lunes, ya sé que ya es martes, pero ayer no pudo haber video porque estaba trabajando y así, aunque no lo vean. ¡Poli! ¡Hola! Aquí hay muchos vloggers, o sea, qué horror, yo no me llevo con este tipo de gente. A ver, yo te pregunto. Pero, a ver, tú pregúntame. A ver, Kylie. Les desea que preguntaran, los videos de lunes acuérdense que es sin edición porque son preguntas que ustedes hacen y es como para que sea sincero y de momento lo que nazca. A ver, te reto a que digas las siguientes frases. Ético, pelémpere, polémpe. ¡No! ¡Pim! ¡Pim! ¡No puedo ver! ¡No sé! ¡No digas esas cosas en mi canal! ¡Pene, pene, pene! ¡No, no, no, no! A ver, te reto a que digas la siguiente frase, pero es que si yo la digo es el reto. Ok. A ver, yo voy a intentar decir. Sí, a ver, venga, Bully. Ético, pelético, pelémpere, ético, pelado, peludo, pero bien pompudo. ¿No te están como albureando en eso? Siento que sí, ¿no? No. Suena muy pepepe. Salúdame a lo más ticas. Ético, pelético, pelémpere, rico, pelado, peludo, pero bien pompudo. ¡Boom, bitch! A ver, vas. ¿Es como un pompudo, pelado, peludo? Venga. Ético, a ver. Ay, pero ya nos escuchó, también ya no tiene chiste. Venga, 5, 6, 7, y. Dice. Sí. Ético, polético, pelémpere, pelado, peludo, pero bien pompudo. Ay, no, pues es que sí lo escuchó. Ay, lo escuchó, lo escuchó de antes, obviamente. Eso no se va a ver. Así se llama mi canción. Si quieren saber qué está pasando aquí, tienen que ver el video de al rato, porque el que sí es del martes. Porque están pasando cosas muy locas y no veo sus preguntas, nadie me quiere preguntar, Bully. Es que no tienes internet. A ver, tú pregúntame. Ay, no tengo internet. ¿Qué más bien? No. A ver. Ay, no, ya apareció, creo. ¿Cuántos años tienes? 24. Ay, no sé por qué hablé así. ¿24? Toda la respuesta. Pues mira que yo me llamo Caeli Santolalla. Eso ya parece, Barney. Y tengo 24 años. Tengo 24 años. Párate de sufrir, párate de sentir. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? Me gusta mucho. No, quisiera. ¿Qué deporte favorito? Ir a Brasil. Ir a Brasil. Cuéntame. Ir a Brasil. Ir a Brasil. Se burlan mucho de mí porque me gusta Brasil. Sí, me gusta ir. Mi deporte favorito. Ir a Brasil. No, de hecho me gusta como... Ya sé cuál. Híjole. Es que es como tenis. Entre tenis y squash. No me acuerdo cómo se llama, pero es muy bueno. Se llama... Si tú sabes cómo se llama, dime aquí abajo, porque no me acuerdo. Extrañas... A ver... Espera. ¿Grabarás otro video con Pati Cantú? Yo espero que sí. Díganle, Pati, así de... ¡Grabad otro video con Kale! ¿Qué época del año es mi favorita? Febrero. O sea, no es época del año, pero me gusta mucho febrero porque es mi cumpleaños, el cumpleaños de mi papá, el Día del Amor y la Amistad. Y febrero es muy hermoso, no tiene por qué no gustarme. De hecho, Navidad me gusta, pero no soy como súper mega fan de esta época. ¿Qué es lo que más te gusta de Navidad? No me gusta la comida, no me gusta que no me den regalos de Navidad, pero lo que más me gusta es... ¿Qué es lo que más te gusta de Navidad, Bully? ¿Tú amas Navidad? Bully, que se cae. Me gusta... ¿Saben qué me gusta? Me gusta que se junta la familia, por más cursi que suena. ¿Qué es lo que más te gusta de Navidad? Ahí vas. Lo que más me gusta de Navidad, sí, estar con la familia. ¿Verdad? Sí. Eso es muy bonito. ¿Te gusta la...? ¿Qué comida de Navidad dan en Colombia? La natilla, el buñuelo. La tilla, el buñuelo, porque vas a ti. La natilla, el buñuelo. Eso no lo conocen. En México no tenemos natilla y buñuelo, ¿verdad? Yo quiero. ¿Qué otra cosa? Bonito, ¿está listo? ¿Por qué ya no lo tienes? Pues se llama este... ¿Qué se llama? Pozole. No, no sé. ¿Cómo es? ¿Cómo pozole? ¿Mérico? La única manera en que digan pozole en Colombia es como... ¡Pozole! Ah, acá también, ¿no? No, ¿verdad? No, no es cierto. En Brasil. ¡Pozole! En Brasil. Escuché que en Brasil. Eso es en Brasil. ¡Pozole! Ah, acá también está mal, pero es diferente al de México. Oigan, ¿te gusta ser youtuber? ¡Sí! Me encanta ser youtuber. Me encanta subir videos. Bully es un abandonador. Pero no, va a regresar muy pronto. Vamos a subir a hacer videos. Hicimos un video bien padrísimo. No nos he hecho la parte 2. Deberíamos de hacer la parte 2. En este momento. Sí, en este momento, maquillame un tope de los ojos. Es que hicimos que yo te maquillaba, ¿no? Sí, ahora viene la parte 2. Pero yo con los ojos vendados. Hagámoslo. Sí, de hecho deberíamos de hacerlo de una vez que estamos acá. O sea, no ahorita, porque así 20 minutos. ¿Te gusta cantar? Sí, cantemos una canción. Esto es un Inception. Vamos a cantar... ¿Qué es Inception? Es como una película. Pero estás viendo el video de ayer. Inception. O estás viendo el video de ayer en tu video de mañana. ¡Oh, sí es cierto! ¡Qué loco! Estas cosas me dan miedo. ¿Qué quieres cantar? Cantemos... Let it be... No, let it be no. Let it be... Let it be... Imagine all the people in the world. Let it be... Let it be... ¡Qué mal! Cali estás muy mal. No, no, no. Es que las 2 me gustan y quería cantar una fusión. La inventé de este segundo. Yo te puedo mostrar... ¡Este mundo es pleno! ¡Este! ¡No! ¡Este! ¡Este! ¿No? ¿Te canta más? Bueno, pero es que estamos en Estados Unidos, entonces tiene que ser... Le encanta esa canción. Así que vamos a cantar. ¡I'm a new world! A new fantastic point of view. No one to tell us now. ¡Joder! Es que yo arruinó mucho la canción. ¡Hola, persona de atrás! Estás en mi video. ¡Hola! Tienes que cantar una canción de Disney o navideña. ¡Una, dos, tres! ¡Ah, de Disney navideña! ¿Qué pasó? El primer día de Disney. ¿No tuviste infancia? ¿Por qué me regaló? Navideña, una navideña. ¿El primer día de Disney? No. ¿Iba a cantar Twinkle Trick? ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año! Ya va a ser Navidad. Estoy emocionada aunque no me gusta la Navidad tanto. Claro, subiste. Sales tú. Levar dislike. Sales tú, así es como si tú te ibas a... Dale dislike. Si le das dislike porque estoy yo. Ah, es cierto. Ok, última pregunta. Mira. ¿Cuánto mides? Mido 1,54, creo. ¿Qué te ríes? No, es que así estoy mido yo. Este es el mejor song de Navidad. Esta es la mejor canción. Es muy feliz esa canción. Sí. ¿De quién es? Sí. Sí. Silo. Silo. Sí. Ah, creo que Silo he escuchado. ¿Sabes cuál es muy buena? All I want for Christmas is you. Es muy buena. Es esta, ¿no? Sí. No, no es esta. Esta es otra. Pero se parecen. Todas las canciones de Navidad, de hecho, son como que muy parecidas. Venga. Venga. Sola. 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 Bye. Bye. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Sé que fue un poco extraño porque hubo mucha gente horrible y asquerosa interrumpiéndome. Pero, dale like si te gustó. Ya sabes, pásalo. Y más al rato, más noche, va a haber martes de coche. Pip, pip. Y ahí sale otra personita youtuber. Bien, bien, padre. Más o menos, más o menos, para que la chequen. Yo los amo y los veo al rato y luego mañana y todo el mes de diciembre. Bye.